Hola amigos y amigas, el día de hoy reunimos todo el grupo y pues Toñita No sé de qué se tratara Bueno pues así es, muy buenos días, buenas tardes a cada uno de ustedes Bendiciones para todos, a los que les gusta el chisme A los que les encanta Un chisme caliente Un chisme caliente Pues el día de hoy quiero, que lo, que lo, que lo, que lo, creo que ya me puse nerviosa Los nervios de la mata Una broma a él, al Noé, verdad, quiero hacer una broma a él, ya que él muchas veces me ha hecho broma Y hoy llegó el día de vengarse Hoy llegó el día de vengarse Como dice el ganso y la ganza ¿Qué dice el ganso y la ganza? Venganza Venganza Ah, venganza Yo le voy a sacar todas sus cosas Lo voy a echar en una maleta ¿Ah? Lo voy a echar en una maleta Su cama, todo le voy a sacar Toda su cama Sí, ustedes me van a ayudar Yo le voy a decir, si tanto lo querés, mejor andate con ella Le voy a decir Y a ver qué A ver su reacción Ajá No, a ver qué va a decir él Tiene que haber una explicación más que todo Sí, y luego David lo va a llamar Noé, apurate porque La tona La tona o la toina, no sé cómo me llaman, verdad Que estás sacando todas tus cosas afuera, no sé Saber por qué ¿Qué le dijeron? Ajá ¿Verdad? Como por qué motivo y todo Pero David tienes que ponerte serio No se rían ustedes también Porque si se ríen, él se va Ah, él se va a dar cuenta rápido Va a ver que Es broma Hay que poner serio Serio Porque con una sonrisita que pega Una broma dirá Ajá Porque uno cuando sale de la casa o cuando lo tiran así No, no tiene que sonreír No, tiene que ser serio Tiene que estar serio Ajá, como le digo el David Para que no se dé cuenta Tiene que llamar, como que preocupado Va a ser Preocupado, David Ajá Como la ha hablado, como que lo están persiguiendo y todo La tona está sacando todos para afuera, así que apurate Saber qué le dijeron Saber qué pasó, ¿no? De nuevo va a venir de hecho bala Se va a enojar mucha Ah, sí A ver A ver Puede que se puede hacer un mandado allá en la nueva Se va a molestar Tal vez Ah, no Yo digo que sí se va a molestar Sí, porque así Acá esa vez no se molestó usted Sí, incluso ya mismo Él me enojó bastante No pues Se enojó porque yo no sabía nada A ver si se enoja él también De sorpresa Palo de lo Se enoja hoy en el que sí Ah, se enoja Imagínate, lo estoy sacando Lo estoy echando de la casa Ajá, lo están echando Ahí sí da cosas serias, ¿no? Dice, ya lo quiero el divorcio Ya me sirve Si querés, llamo mis abogados Ahí estábamos a ver la cara de estoñente cuando está furiosa Ay, en serio Rápidos y furiosos Porque ya no hemos visto la moto Aunque ya no hemos visto la moto Aunque ya no hemos visto la moto Y acá me hicimos la broma a ella que le tiramos la moto en el lago Ajá, sí, me enojaron también Yo eso sí, es verdad que estaba durmiendo yo Hasta como el peor gran brino todita de hamaca Así mucha No, pues a ver la reacción que va a dar No se lo pierdan, hijo A la vez va a estar chistoso y a la vez va a estar como que Aquí lo vamos a amontonar, ¿ve? Aquí lo vamos a amontonar Aquí ve, aquí la cama Y las cosas allá, ¿ve? Híjuela Eso salió con... Vamos a sacar la cama Sí, chiquito Eso se puso, se puso, Dios mío Hay que traer el colchón Porque sí, él lo cree Ah, entonces sí Para que sí, sacar el colchón y todo Todo, hasta la chamarra y todo No, para descansar a nosotros por hacer así No, para que día de último la me sigue que es una cosa Pero si no, se va a enojar de verdad Hasta allá hoy me voy de cola ¿Qué tal va a decir? No daño un video, pero despedí una semana Ah, por el mal ¿No tiene descansado? Para nosotros un bien, ¿verdad? No No, no Bien para... Para él un bien Ustedes le van a decir Es por tu bien Ah, es por tu bien La necesidad es tuya No, es por el mal Y es que ahí tengo un folder Y le voy a decir que llame un abogado Que firme el divorcio Ya estoy listo con el lapicero y todo Aquí va Y ahí está Te voy a dejar en la calle El carro es mío Y dale al anillo Así que paga tu flete Para escoger el carro también Hola, pírales No, por ejemplo Ay, no No, pues a ver su reacción Van a empezar a sacar las cosas ¿Ah? Van a empezar a sacar las cosas ¿Cuánto es? Cinco, treinta y tres Ah, cuarta A ver Parte que venga Parte que venga Hasta tres años Ah, la hija fue que Va a estar algo como que Ah, va a estar furioso mucho Ah, va a estar enojado Como él hay veces así Algo Vaya, ahorita empiecen a llamar Empiecen a llamar así Personas que conozcan chance Saliendo de aquí van a ir a buscar chance ¿Ve? Huele Vamos a llamar, va a mirar, no voy apúrate Porque viene la tona Sabes que le está agarrando Sí Creo que a ver que le vinieron a decir Aquí en la casa Y ahorita está sacando a todas tus cosas Así que vienes zumbando, digo yo ¿Sabes por qué no cachamos a una mujer Para que Soñita está platicando? Si tan siquiera cachamos a una mujer Mucha que nos haga el parón Ahí hay La enamorada de Andrés No sé ¿Alguna muchacha ahí que es en el loca? No hay Me rotraste, me rotraste Me rotraste Me destrozaste Me destrozaste El corazón me has dejado Sin cariño Llegó los temerarios Al revés lo dice Los temerarios En el tiempo de crisis La hermana está en el tiempo de crisis A ver que lo dijo pero Yo escuché Derrotado me has dejado Es derrotado y sin cariño Ahí la muchacha de cómo va a... Bueno ¿Qué hiciste ahora te va a decir? Un pato me... Te va a decir Bueno pues quiero el divorcio ¿Qué? Te va a decir Me sale el tiro por una culata Va a decir La libertad mental Entonces es cierto lo que estás haciendo No hay nadie No hay el martel Ah el martel Ah si el pedo Estamos ya en el chismoso No hay el martel No hay el martel No hay el martel No pues A ver su reacción Si nos va a despedir o no No nos va a despedir Ah grabas bien el avión ¿Qué le trae su ejemplo? Ya cerré el portón Grabar bien Ya grabaste Para muchacha La toallita le deja comiendo uña Yo ni uña tengo Lo que pasa es que está difícil la cosa Ni uña tengo Pero tienes saldo Yo tengo saldo Yo tengo saldo Ah Ahorita vos quieres saldo No si el mío el viernes se me vence Estoy llamando ahí Ah llámalo Ahí dale Busca el hombre ahí ¿Tienes vos uno? Si Noé López le tengo Le voy a poner patrón ahí Le voy a poner Amor Ah Creo que él le está llamando A mí me estás llamando No Ahí está No son mentiras Ya no miren ahí ¿Cuánto vas? Ocho Nueve Ocho nueve Ocho Noé 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 ¿Dónde estás vos? Fíjate que la tona de que le vino vos Que vino a saber que era una mujer Vino a decirle a saber que cosa vos Y ahorita empezó a sacar todas las cosas vos ¿Veis? Me dice que casas en verdad O sea ver vos pues si Se empaja vos Porque Mirá la maga le dijo ¿Qué te vinieron a decir? Y le dijo la maga y la maga ¿Qué? Lo intentó detener a la tona Pues no quiso la tona ¿Veis? Yo ahorita voy a ver aquí Aquí En el cuadrito ya Cerca de la cama ¿Tú cruces, güey? Ah Ya viene Vaya Apurate entonces Porque si no Va a sacar todas tus cosas Y a nosotros nos está mandando Ves Dijimos nosotros A ver ¿Qué le pasó a vos Si una mujer vino a decirle algo Aquí en la casa? Corta 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 Vapurate pues No quiero estar en problemas Vapurate pues Mira vos que haces con la tona Que yo Si no me quiero meter en problemas Es el problema de ustedes dos Fabio pues Ya viene Déjame ¿Por qué están riendo? No están riendo ¿No están riendo? Ya ¿Ya No